El Señor les bendiga muy pero muy ricamente, la pastora Liliana Fara de Sica les saluda y le bendice y hoy estamos dando inicio a la segunda semana, segunda semana donde vamos a estar orando por un derramamiento nuevo del Espíritu Santo sobre la iglesia, será por lo tanto en esta segunda semana la revancha de la unción y para dar base a esta segunda semana sobre la revancha de la unción dice Isaías 61.1, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido dijo el Señor Yeshua, así que esta segunda semana que hoy iniciamos tiene como propósito buscar de una manera nueva, tanto personal como colectiva al Espíritu Santo y su unción, así que hoy estamos en el día 8, qué maravilloso, ya hemos transitado una primera semana de ayuno, de oración con tremenda victoria con éxito y qué lindo hoy día 8, estamos dando inicio a la segunda semana y el devocional de hoy es la victoria es del Señor, este devocional ha sido escrito por el pastor Osvaldo Carníbal y dice en este devocional vamos a leer Isaías 59 versículo 19 y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como un río más el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él, qué maravilloso, por eso esta segunda semana comienza con una unción fresca, nueva que debemos buscar en nuestras vidas personales y también a nivel colectivo para nuestra congregación y así cada uno. Al comienzo de este capítulo de Isaías el profeta les recuerda al pueblo de Israel que la mano de Dios no se ha cortado para salvar ni su oído para oír que él seguirá siendo el mismo y que no ha cambiado pero las iniquidades habían dividido al pueblo y el rostro de Dios se había ocultado. Entonces el profeta Isaías enseñó a los israelitas que sus pecados los había separado del Señor. No es que Dios se aparta del pueblo sino que el pecado del pueblo hace ocultar el rostro del Señor de cada uno de ellos. Entonces acá la palabra de Dios dice que cuando le damos lugar al enemigo el enemigo va a venir como un río pero qué bueno cuando reconocemos nuestros pecados y faltas y entonces allí buscamos la ayuda del Espíritu Santo su intervención divina y sobrenatural dice que él levantará bandera por nosotros contra el enemigo. Qué importante es en este tiempo final que la iglesia está viviendo poder entender y direccionarnos en la obra del Espíritu Santo. Hoy nos unimos en oración a lo largo de todo el país, qué maravilloso que es esto, para que los poderes de la oscuridad, la corrupción, la violencia y la inmoralidad puedan ser vencidos por la obra del Espíritu Santo operando en la nación. No hay otra intervención divina más poderosa que la del Espíritu Santo para que las tinieblas retrocedan, para que todos los dardos de fuego del maligno sean apagados y para que toda obra de maldad sea cancelada y declarada inoperante obrando el Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia. Entonces el Espíritu Santo es quien intercede por los hijos de Dios, es el gran intercesor. Qué glorioso que es esto. Nos unimos a él para que la voluntad del Padre se haga en nuestras vidas, en nuestras congregaciones y en nuestra nación. La iglesia nada puede hacer sino a través del poder de su Santo Espíritu. Por eso necesitamos el renuevo del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos una unción fresca y nueva en este tiempo donde dice la palabra que la noche, representando las tinieblas, la noche está avanzada. Entonces, ¿con qué esas tinieblas se van a combatir? Con el poder de su Santo Espíritu, esa unción nueva y fresca del Espíritu de Dios que pudre todo yugo, que apaga todo dardo de fuego del maligno, que hace retroceder los planes del mismo infierno. Por eso necesitamos un renuevo del poder de su Santo Espíritu. Ahora, la victoria es del Señor. Él la da y la va a traer permanentemente. Ahora, ¿qué significa levantar bandera? Necesitamos entender lo que dice este versículo clave, que el Espíritu Santo levanta bandera contra el enemigo. Entonces, levantar bandera es ponerle fin al pleito. La bandera se levanta cuando se gana la guerra, cuando se conquista un territorio, cuando se establece un reino. ¡Qué maravillosa verdad! Bandera en hebreo es nous y su significado implica que al levantarla el enemigo huye, se fuga o se desvanece. Por eso, Iglesia, en este día te animo a que todos juntos, como pueblo del Señor, como Iglesia de Jesucristo, levantemos la bandera de victoria que ya nos ha sido dada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Yeshua y que hoy la levantamos con la intervención del Santo Espíritu de Dios. Uno de los nombres de Dios es Yahweh Nisi. ¿Qué significa Yahweh Nisi? El Señor es mi bandera. Fíjate, no tenemos otra bandera fuera de Él. Él es nuestra bandera. Por eso vamos a levantar el nombre del Señor en toda la Argentina y declarar que Él es nuestra bandera. Levantemos la bandera del Señor Jesucristo declarando que vivimos en un país donde las tinieblas ya no tienen más territorio porque fueron derrotados. Eso es lo que la fe nos enseña a declarar. Por eso, Iglesia, en este devocional que estamos leyendo y compartiendo a lo largo de estos 40 días de ayuno y de oración, en la revancha de la vida, este devocional que hoy nos dice en cuanto a los motivos de oración, oremos para que se deshaga la obra de Satanás en nuestro país, clamemos por una visitación de Dios de manera personal sobre las familias, congregaciones y a lo largo de todo el territorio nacional. Declaremos con denuedo, con poder, que la bandera de la corrupción, la pobreza espiritual y la confrontación ya no flamee más sobre nuestro suelo, por nuestros gobernantes para que Dios traiga luz y sabiduría sobre ellos. Así que te invito a que nos unamos en oración en este breve tiempo para poner punto final a este devocional. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, uniéndonos Señor mi Dios a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional, nuestra bendita Argentina, declarando Señor mi Dios que así como hemos compartido, hemos leído y hemos creído tu palabra en este día, Señor tú vienes para darnos la victoria, tú vienes para darnos el poder para vencer, por eso en esta hora nos unimos declarando Señor mi Dios que toda obra de Satanás se deshace sobre nuestro país, clamamos por una visitación de Dios de una manera especial por medio de su santo espíritu sobre las familias, congregaciones a lo largo de todo el territorio nacional. Señor amado, declaramos con el poder de tu santo espíritu que toda bandera de corrupción, de pobreza espiritual y de confrontación ya no flamee más sobre nuestro suelo, declaramos que cae por tierra toda obra del infierno, toda obra de las tinieblas, Señor amado, porque en tu nombre estamos levantando la bandera de victoria y declaramos Señor mi Dios que venga tu luz sobre nuestros gobernantes, trayendo sabiduría sobre ellos, pero también que venga tu justicia sobre todos aquellos que teniendo el poder y la autoridad para hacer lo que es justo, lo que es correcto, no lo hacen, tu justicia caiga sobre cada uno de ellos, en el nombre de Yeshua lo declaramos hecho por el poder de tu santo espíritu que vive y reina por los siglos de los siglos, amén y amén.